La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de construcción de un nuevo vial que da acceso al futuro polígono industrial de San Antonio. La primera fase de estas obras ya ha sido licitada por un presupuesto base de 239.103 euros. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el día 22 de junio a través de la Plataforma de Contratación del Estado. Esta actuación está dirigida a urbanizar y dotar de servicios al vial de acceso a la nueva superficie industrial de San Antonio. Las obras se realizarán en el conocido Camino de Camps a paralelo a la línea del ferrocarril y que parte de la nueva rotonda que actualmente está en construcción en el barrio de San Antonio. La actuación dotará de servicios municipales como por ejemplo el abastecimiento, el saneamiento, el alumnado público y los suministros energéticos a este camino que en la actualidad se encuentra asfaltado pero no cuenta con estas infraestructuras. También se construirán aceras y un carril bici. Por su parte, el Ayuntamiento ya está trabajando en la tramitación que requiere la urbanización de la nueva zona industrial. Esta actuación no solo beneficiará al futuro polígono sino que también mejorará la movilidad y la seguridad vial a todas las propiedades que se ubican en este camino. El proyecto se integra en una serie de iniciativas en las que viene trabajando el consistorio para regenerar el barrio de San Antonio y que sigue un plan director. Además, también las primeras obras de este plan director ya se han ejecutado en el puente de conexión entre el barrio y el centro de nuestra ciudad y en la actualidad se está trabajando en la construcción de una nueva rotonda de acceso al barrio que también conectará con este nuevo vial. Diputación Provincial de Zaragoza ha reabierto ya sus puertas al público dos meses y medio después de que la declaración del Estado de Alarma le obligará a cerrar el acceso a los ciudadanos para minimizar el riesgo de contagio por coronavirus. A partir del día 1 de junio, las puertas de este Palacio Provincial vuelven a estar abiertas, aunque los visitantes tienen que cumplir las condiciones de protocolo establecido para continuar garantizando la seguridad tanto de ciudadanos como de trabajadores. La entrada a este Palacio Provincial se seguirá haciendo por la puerta situada en la Plaza de España. La atención al público se realizará siempre que se haya concertado previamente una cita con el servicio al que se dirige el visitante y sólo se llevará a cabo en las antiguas dependencias de la tesorería situadas junto a este acceso. Si excepcionalmente alguna visita tiene que acceder a otras dependencias de Diputación Provincial, el ciudadano tendrá que entrar por la puerta de la Plaza de España y será recibido en ese punto por personal del servicio con el que haya concertado su cita. En cuanto a las visitas a las instalaciones del Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza o de la Caja o Registro, deberán ir acompañadas por personal del Servicio de Protección y Control tanto a la entrada como a la salida. Todas las personas que accedan al edificio tendrán que ir provistas de mascarilla y también se les facilitará hidrogel para la desinfección de sus manos al entrar y al salir. Es importante resaltar que no se permitirá la entrada a las dependencias provinciales si no se han seguido las normas establecidas. Jaraba cuenta con una importante red de senderos que aglutinan multitud de caminos que recorren las hoces del río Mesa y permiten a residentes y visitantes disfrutar de este magnífico entorno natural. Se trata de diferentes recorridos señalizados que enlazan unos con otros, permitiendo al senderista realizar la ruta que más adecua a sus posibilidades, tanto en distancia como en dificultad, ofreciendo paisajes y vistas espectaculares. El Ayuntamiento y la Asociación de Iniciativas Turísticas de Jaraba consideran necesario acometer tareas de mantenimiento de senderos, ya que contribuyen en gran medida a la conservación del entorno natural, redundando en la preservación del paisaje y de los hábitats naturales, además de ser uno de los atractivos indudables para los turistas. Por esto, se ha llevado a cabo un plan de choque de desbroce y limpieza de caminos y senderos en el término municipal, con la finalidad de acondicionar espacios de paso y accesos para el uso y disfrute de vecinos y de visitantes. El plan comenzó en el mes de mayo, en el ecuador de la temporada primaveral, y por consiguiente en el periodo de máximo crecimiento de la gran diversidad vegetal del entorno. Ahora ya se han ejecutado diversas actuaciones por el barranco de la hoz seca, desbroce y limpieza de sendero, retirada de residuos y también mantenimiento de mesas interpretativas. Los trabajos continuarán durante este mes de junio también en diversos senderos, donde se realizarán labores de desbroce, eliminación de troncos y pinos y limpieza, y conseguir mejorar y facilitar el paso para los senderistas. Además, también desde la entidad local, a lo largo de este año se va a realizar la apertura de dos nuevos senderos circulares que ofrecen nuevos paisajes a los amantes de la naturaleza y ampliarán la red de senderos locales. Los usuarios de la residencia municipal celebraron el pasado día 1 de junio la festividad de su patrón San Íñigo con una obra de teatro, una clase de baile y también una comida especial en la que disfrutaron de la carne donada por ganaderos solidarios. Una celebración diferente en la que, gracias a la dedicación de los trabajadores del centro, animó a todos los ancianos. A continuación, les dejamos con estas imágenes. Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cierra el viento Cierra el viento Lento y contento Cierra el viento Cierra el viento Y aprovecha que el sol fa caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar Por toda la costa chinchorrear De chinchorro a chinchorro Para vamos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal Y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Da tu chinchón de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tu leco que esté Abre mi puesta duro Y me gusta Lento y contento Para al viento Lento y contento A todos los bilbilitanos Y en especial a nuestros amigos De la Residencia San Íñigo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!